Nada más quería ya que llegáramos a este lado para contarles este momento incómodo, el que pasó Rosalía durante un concierto que ofreció en San Diego, California. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues resulta que cuando todos pensábamos que sería un momento súper romántico, súper bonito porque le querían entregar un ramo de flores y de rosas, oigan, se lo aventaron y le cayó en el rostro. Entonces, claro, cuando ella recibe este detallazo por parte de sus fans, pues obviamente se asusta y hace un gesto y un rostro como, ¿qué está pasando aquí? Bueno, se asusta, pero evidentemente cambia el mood cuando hace otra cara, y mira ya, como de cupido y de flechazo, y ahí ya cambia y ya todos se calmaron, pero en un principio claro que sí, sí pareció como si estaba molesta y fue un momento como de tensión. Sí, 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 todos se quedaron de que le iba a pasar. Le caía en su cara y sabemos que ella hace gestos... Ah, claro, peculiares. Sí, gesto ese, ¿verdad? Y gracias al famoso gestito este de guiñarte el ojo y abrir la boca así como... Perdón, ¿me estás hablando a mí? Bueno, en este caso sí hizo una carita similar, pero... A ver, ahí va, ahí va, otra vez. Todos se gustaron, mira. Todos dijeron... ¿Se va a enojar? La enojamos, la molestamos. Vamos a verlo. A ver. Adelante. Oye, antes no fue el peluche que avientan en... Ah, el doctorcito, el famoso doctorcito, así como le cayó a Lady Gaga. ¿Recuerdan? Ese peluche como ha dado la vuelta al mundo, increíble. No, 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 no. Hasta aquí llego a Telediario. Impactada, qué barra. Pero bueno, vamos a ver la reacción justamente de Rosalía porque dice, por favor, o sea, ya está especificando, por favor no tiréis cosas al escenario. Y si sois tan motomamis, pero recuerdo que no estaba con su motomami tour, que las tiráis igualmente, pues tirarlas en el lado opuesto al que yo no esté, o sea, al lado opuesto, sino al ladito, sino ahí abajo, pero que no le aviente como atinándole de, mira, te quiero aventar en la cara. Pues no, no se vale. Es como en Estados Unidos también, que en vez de aventar el doctorcito, aventaron un pedazo de nuggets, no sé si recuerdan. Que se lo aventeron también a Harry Styles, pero bueno, este tipo de cosas, si las van a aventar, aviéndenlas para demostrarles cariños a sus fanáticos, pero al suelo, o sea, al ladito, que no le caiga en el rostro, ¿verdad? Y nada de comida y nada de bebidas. Nada de esas cosas, porque no lo van a consumir, evidentemente. Muchos se enojan, mucho se enojan. Pero bueno.